Ahora os invito a conocer los detalles del icono de nuestra campaña, nuestro pupitre, y contamos con Miguel Jiménez, que es orientador educativo de nuestra fundación, y Lola Romero, universitaria que fue becada por estudios de posgrado. Ellos han vivido en primera persona algunas de las barreras de las que hablamos. Les invitamos a que nos presenten a tu pupitre. Hola, buenos días. Soy Lola de Jaén y él es Miguel de Barcelona. Y nada, a través del pupitre gitano os vamos a escenificar la dificultad y las barreras que tenemos los jóvenes gitanos cuando entramos en el proceso educativo. También quería hacer un paréntesis y decir que hay gitanos que no se encuentran con ninguna, hay otros que se encuentran con todas y algunos que tienen un mix. Así que empezamos. Hola, buenos días. Bueno, como podéis comprobar, a simple vista parece un pupitre normal y corriente, pero si nos acercamos un poco podemos ver que se tambalea. Con esto queremos representar un poco el desequilibrio de partida que sufre la comunidad gitana y no es capaz de garantizar el derecho a una educación en igualdad de conexiones y de calidad. Yo actualmente estoy trabajando en la Fundación Secretaria de Ojitano como coordinador de programas educativos en Cataluña y veo que es una realidad que, en todos estos años que he podido trabajar, que sufre cada día el alumnado gitano. Y yo, personalmente, que ya hace unos años que acabé de estudiar, también la he podido comprobar en algunos casos que también es verédico totalmente. Yo me voy hacia aquí para enseñaros que el respaldo está curvado y claro, al sentarte aquí es muy incómodo porque se te clava en la espalda y, bueno, no se está a gusto. Con esto lo que intentamos reflejar es la falta de referentes positivos y la corta trayectoria académica que hay en la familia gitana. Entonces, claro, eso tiene un efecto y en mi caso lo que pasó es que cuando yo propuse mi casa que quería estudiar, pues me encontré dos vertientes. Tenía a mi padre que estaba súper desconcertado, me preguntaba por qué quería estudiar, qué creía que iba a conseguir con eso, preguntándome mucho porque la verdad es que nunca se le había pasado la imaginación que yo le fuese a proponer eso. Y luego estaban mis hermanos que tenía clarísimo que no tenía que estudiar porque iba a ser la primera, me iban a señalar que era algo muy raro en Jaén en general. Y, bueno, pues yo seguí luchando, hice que mi padre confiara en mí, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar y cuando lo logré, pues ahora mi hermano se siente muy orgulloso y anima a su hija que estudie y ya hay personas en mi familia que tienen estudios superiores. Así que genial. Bueno, si miráis la base del pupitre, podéis ver aquí unas tablas, como podéis ver, se tambalean. Nosotros queríamos hacer un poco, representar lo que son las bajas expectativas que sufrimos a través de nuestro entorno, profesorado, incluso nosotros mismos. Llegamos a pensar por un momento que nosotros no somos capaces de poder hacer lo que nosotros queramos. Yo recuerdo así de mi escolarización, sobre todo cuando estaba ya en el instituto, había un profesor que me comentó que yo no podía estudiar más de tercero de ESO y que me iba a trabajar con mi padre de albañil. Esto en un momento a mí me causó, bueno, que me lo llegara a pensar, ¿no? Yo tenía que estar aquí o no, porque obviamente en ese momento tuve a ser profesor como un guía y que te diga eso acaba mimbándote la autoestima y la motivación. Gracias que también por otra parte había profesores que sí que me apoyaban, mi familia también me apoyó. Entonces, bueno, quería demostrar lo contrario, que sí que podía llegar a hacer lo que yo quisiera y estudiar lo que yo quisiese. Vale, pues seguimos con la exposición y aquí como vemos, pues el asiento se inclina y si te asientas, pues te puedes hasta caer. Es muy inestable. Lo que intentamos representar son los prejuicios y los estereotipos que hay hacia el pueblo gitano. Por ejemplo, yo cuando llegué a la universidad y empecé a tener amigos, me decían que de qué país era. Y claro, lo triste es que como existe el concepto preconcebido de que los gitanos no estudian y yo soy morena, pues para ellos era más fácil pensar que soy de la India, de África, a pensar que soy una mujer gitana en la universidad. Eso es lo que representa el Sijingasi. Si nos vamos aquí, miramos que esto no se levanta del todo. Con esto queríamos un poco significar la segregación educativa que en algunos centros educativos de las ciudades aún sigue existiendo, como también otro tipo de segregación que es en concentración de aulas por la población de alumnado gitano. Yo concretamente tuve la oportunidad de no estudiar en un centro que no sufría segregación escolar. Igual que Lola, yo lo que sí que sentí en mi enfoque de escolarización, sobre todo lo que es a partir del instituto, de tercero o cuarto de eso, un poco la soledad de no tener otros chicos y chicas gitanos y gitanas que estudiaran. Y me sentí esta soledad, no tenía un referente, bueno, hubo un momento que yo pensaba que era un bicho raro, que era el único gitano de España que estaba estudiando en aquella época. Claro, esto pasó hasta llegar a la universidad, que como comentaba Lola también, el resto de compañeros me preguntaban si era de otro país, hasta que llegué al segundo de carrera y coincidí con una chica que justamente siempre se acercaba y se ponía muy cerca mía. Total, que un día vi que tenía una bandera gitana y entonces le digo, voy a preguntarle, y me dijo que era gitana. Bueno, a partir de ahí, pues claro, ya no era porque fuera gitana, es que quería ver otra persona más gitana estudiándome, que era como un apoyo en bienes y entonces la conocí. Bueno, total, que al final, después de conocernos y tal, pues nos acabamos casando. Actualmente tenemos una niña y un niño. Y bueno, llegó el día que mi pequeña tenía que ir a estudiar. Y mira por dónde, yo no había sufrido de un centro, bueno, había tenido la oportunidad de estudiar en un centro donde no había segregación educativa. Pues con mi Sinaí, que se llama Sinaí, no tuve la misma suerte. Digamos que debajo de mi casa había un colegio donde había una alta concentración de población gitana y nosotros, tanto mi mujer como yo, que nosotros somos gitanos, pues no queríamos que estudiara allí, no por nada, no porque fueran tonjeras, porque queríamos que estudiese en diversidad, que tuviera la oportunidad de estudiar en la diversidad del barrio. Y directamente en la prescripción no pusimos ese centro. ¿Qué pasó? En realidad, pues no nos dieron plaza en ese centro y adivinar dónde nos la pusieron, en el centro debajo de la casa. Nosotros nos indignamos y fuimos a hablar con la inspección y la inspección nos dijo que, bueno, que ya estaba viendo, nos había tocado y que iba a estar muy bien acogida la niña. Nosotros dijimos que no nos gustaba el centro. Total, que en esa vez tuvimos que aguantar ese año y al año siguiente pudimos cambiarla de centro al centro que nosotros queríamos. Con esto, ¿qué quiero decir? Nosotros estábamos concienciados, tanto mi mujer como yo estábamos concienciados y teníamos la información necesaria para saber qué centro queríamos para nuestra hija. Hay otras familias que no tienen esta información y esta oportunidad. Vale, pues seguimos con los defectos y las trabas. Y esta es un poco más difícil de ver, pero si pasas la mano te das cuenta que está robosa y que tiene aquí como rajita lo que hace que se escriba muy malamente. Lo que intentamos representar es el abandono escolar y las desigualdades. Y claro, hablar de desigualdades, pues tengo que mencionar los temas de género. Que si difícil es para estudiar para un niño gitano, estudiar, pues más difícil es para una niña gitana todavía. Sin embargo, yo en mi casa, pues si es verdad que he visto un empoderamiento de la mujer al igual que lo estamos viendo en la sociedad mayoritaria. Mi hermana hace 15, 18 años, cuando propuso a mi padre que quería, porque ella acabó la ESO y que quería hacer auxilio de enfermería. Bueno, pues realmente para ella fue un drama, fue imposible. Dijeron que no podía porque tenía que ayudar a mi madre en las tareas domésticas, porque tenía que quedarse al cuidado de mi hermano. Y claro, ahí se ve claramente que por temas de género ya no pude estudiar. Sin embargo, yo al ser la pequeña y no tener responsabilidades de ese tipo, pues sí que pude. Bueno, como podéis comprobar, el pupitre se encuentra solo. No hay alrededor más pupitres. Digamos que con esto queríamos hacer el símil de la ausencia de la historia del pueblo gitano en el currículum escolar, que es una reivindicación histórica del movimiento asociativo gitano y que sería de un gran reconocimiento y tendría un gran impacto entre todo el alumnado. Yo creo que hace ya años que acabé de estudiar, pero no tuve la suerte. Ahora sé que en algunos sitios sí que ya empiezan a hablar de la historia del pueblo gitano, pero en mi época, digamos que la única mención que se hablaba de gitanos y gitanas era justamente para no hablar bien de ellos y a través de estereotipos y prejuicios. Bueno, pues esperamos que hayáis hecho una idea de lo difícil que es estudiar en este pupitre y os vamos a enseñar cómo se ha construido a través de un vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.